qué tal cómo están hoy les contamos a jubilados que se anuncia la tarjeta alimentar visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad al tiempo que analiza nuevas medidas de asistencia para sectores focalizados la agencia de gobierno que lidera fernanda raberta prevé anunciar dos nuevos beneficios entre ellos uno que estará dirigido para quienes reciben una jubilación de 25 mil 922 pesos un total que se actualizó luego del 12 39 por ciento que aplicó anses en septiembre del 2021 en este caso y de la mano del programa argentina contra el hambre la tarjeta alimentar ascendería a 6 mil pesos la misma se anunciaría el próximo lunes 25 de octubre por otra parte según dijo el presidente alberto fernández durante un acto en la localidad bonaerense de avellaneda se estima el lanzamiento de un monto único de 15 mil pesos hasta el próximo 31 de diciembre se mantiene habilitada la plataforma mi anses para actualizar los datos que tendrá en cuenta el organismo previsional de cara a la confirmación de ambos beneficios tanto de ife 4 como de tarjeta alimentar para jubilados ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo